Para empezar el día, Veracruz. Buenos días, sábado 18 de febrero, tiempo de la información con Meganoticias, Veracruz. Fueron rescatados tres pescadores de la localidad de Chachalacas, que habían desaparecido durante la noche del jueves. La temporada de frentes fríos y eventos de norte ha impactado en la ocupación hotelera de la zona conurbada. A partir de este viernes, el Departamento de Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social inició operaciones en las oficinas del IMSS de la Avenida La Fragua, en la ciudad de Veracruz. Taxistas afirman que se registran hasta 15 asaltos al día en la zona metropolitana Veracruz, Boca del Río, Medellín de Bravo y Jamapa. Un nuevo enfrentamiento armado se dio la mañana de este viernes, en la localidad del 12, perteneciente al municipio de Medellín de Bravo. Está usted bien informado para empezar el día. Para empezar el día, Veracruz.